Gracias, buenas tardes, así es. Las últimas 12 defunciones ocurridas en solo un día sitúan al país muy próximo a alcanzar el centenar de muertes por COVID-19 con la nueva cifra de 98 fallecidos procedentes de varias provincias. A medida que se elevan las víctimas mortales, también sube el número de contagios. Para este martes, en el boletín número 19, se reportaron 128 casos nuevos que cambian las estadísticas de infectados de 1,828 a 1,956. 36 recuperados y 3,864 descartados por pruebas PCR realizadas a nivel nacional. 55% de los casos confirmados corresponden a hombres y el 45% a mujeres. El ministro de Salud aclaró que la mayoría de estos pacientes se encuentran en aislamiento domiciliario y que solo se trasladan a centros de salud aquellos que presentan síntomas y que necesitan asistencia médica. Hay una cartilla que se le da y los epidemiólogos le dan las indicaciones de las medidas de higiene y las prevenciones que tienen que tener en el hogar como el confinamiento en sus habitaciones, el uso de fómites especiales para eso y utensilios para ese paciente exclusivamente, el uso de mascarillas especialmente del enfermo. Se hacen consultas telefónicas y en algunos casos visitas domiciliarias cuando se refiere que se tiene alguna sintomatología que haya cambiado. Entre las demarcaciones que presentan nuevos casos de coronavirus están el Distrito Nacional, Asua, El Ceibo, María Trinidad Sánchez, Santiago, San Pedro de Macorís y la provincia de Santo Domingo. Entre los nuevos infectados figuran 55 casos que corresponden a personal de salud. La mayoría son mujeres. El 65% del total de estos contagios ocurridos en la provincia de Santo Domingo. Por grupo de edad están entre los 30 y los 39 años de edad el 44% de este personal de salud que ha sido afectado por el COVID-19. En momentos en que la pandemia eleva los casos en el país, el titular de salud confirmó la venta sin registro sanitario de pruebas rápidas de inmunoglobina que había denunciado Noticias S&N con precios que alcanzan hasta los 45 dólares. Llamamos a la ciudadanía a denunciar y a presentar quejas ante el Ministerio de Salud Pública por esta práctica irregular e ilegal que se está llevando a cabo. Estaremos movilizando los operativos de vigilancia sanitaria con fines de detener e incautar a aquellos que bajo procedimientos no autorizados están comercializando las pruebas rápidas. Varios de estos vendedores contactaron a personal del equipo de Noticias S&N a través del WhatsApp para promover las pruebas asegurando ser confiables. Es toda la información que tengo retorno con ustedes.